Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí Lo grande y lo increíble Te amo otra intensidad Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí Que ya conoce el mundo No le importaba otra cosa Tenía diecisiete años Y era muy linda y hermosa Quiso dejar a sus padres Porque ella estaba cansada De las costumbres antiguas También de las regañadas Por eso aleja en su plaza Era un que liberaba Fue a la calle a primeros Diez besos que ella había alzado Se fue por la carretera Caminando por un lado Por el antiguo haciendo señas A las rocas y a los carros La levantó un marinero Le dijo que la llevaba Pero quería algo primero Y comenzó a molestarla Y a Juliana le dio miedo Juliana quiso esta base Pero no andaba de suerte La puerta estaba atranada Y era hombre Era muy fuerte Llevándose el marinero Juliana encontró la muerte Vuelaba, vuelaba conmigo Que había corrido Se acababa Porque en medio del camino Juliana quedó tirada Y quiso conocer el mundo Y ser mujer liberada Y ser mujer liberada Vuelva, vuelaba conmigo y ser mujer liberada Vuelata Gracias.